No se rinde, no se rinde, no se rinde Venezuela, no se rinde, no se rinde Reportando para Correa TV nos encontramos acá en este nuevo Pedeval que se encuentra acá en el complejo habitacional Juan Vive Surial, en Montalbán y bueno, estamos por abrir un evento, se va a presentar un evento, se encuentra el ministro de alimentación, Félix Osorio Estamos viendo estos productos de Pedeval, por ejemplo aquí tenemos sardina en aceite vegetal de Portugal, Mistral Cuesta 8 bolívares, 8 bolívares y debe ser buena, no tan buena como la gaviota que es la que nosotros deseamos encontrar en estos espacios, porque es la que nosotros producimos y tenemos años que no nos comemos una gaviota pero esta es una buena sardina también, no con aceite, no con agua, porque muchas sardinas la gente se queja de que tiene mucha agua tenemos otros productos acá, como toddy, toddy pero mejor que el toddy, chocolate cumbe, mucho mejor que es un producto nacional y se los recomendamos, es muy bueno además dicen que una o dos tazas de chocolate al día ayudan, son saludables chocolate de verdad, tenemos acá varios tipos de mermeladas las galletitas para los niños, para merendar gelatina y bueno y aquí uno de los productos más buscados, el arroz el arroz Venezuela Socialista, que es un arroz muy bueno las típicas carahotas y esta harina, esta harina, que no es harina pan, es harina de maíz o pana, que es mi reina, que yo la he probado y es excelente es mucho mejor que estas harinas comerciales o por ejemplo, que la harina pan, no coma harina pan, coma mi reina y cuando la encuentren en uno de estos establecimientos, ya saben y bueno, azúcar, café, que también es nuestra son unas empresas que fueron nacionalizadas y bajo control obrero ¿Usted compra en Bedeval? ¿Y qué le parece? Ay, todo muy bien, gracias a Dios, sí ¿Le da bastante atención? ¿Y qué productos normalmente compra acá? Bueno, la carne y el pollo está llegando parejo y se consigue el enlatado ¿Y los precios? Los precios también ¿Están mejor que le caigan? Sí, claro ¿Y desde el día que abrieron este Bedeval usted compra acá o va a comprar otros? No, siempre vengo así acá ¿Y se ahorra? Cada 15, si se ahorra, claro ¿Un pollo acá y un pollo que lo compren en supermercado? Imagínate, no, comparándolo ¿Sí? Se ahorra, claro que se ahorra ¿Y usted también? ¿Viene acá a Bedeval? No, yo es la primera vez que vengo para acá ¿Y qué le parece que le va a comprar? No, bien, porque yo he comprado yo no soy de aquí, yo soy de Puerto la Cruz ¿Ah, sí? Sí, estoy visitando a la señora Bueno, y yo, sí, en mi barrio tengo un Bedeval y ese, bueno, siempre uno se ahorra más que lo de la con pollo por lo menos ahí me salen como en 30 y pico y afuera me salen 90 acá 100 y pico un pollo ¿Se ahorra bastante? Sí, me ahorra bastante ¿Y usted, señora, también? No, yo primera vez que vengo para acá ¿Y qué quiere, qué va a comprar? Ay, lo más leche para los niños y el pollo eso es lo más especial la avena ¿Y se ahorra la leche usted? Ay, sí porque por ahí se consiguen demasiado caras Sí, y el seco a veces Y las pastas, sí Ah, la leche no se consigue No, la pasta, no conseguimos leche ni pasta este, azúcar está carísimo ¿Y los precios, señora, los precios son mejores? Sí, los precios son mejores y por lo menos la pasta por lo menos allá ayer por ahí compré dos pastas me costó 28 cada una Usted sabe lo que es eso Y pequeñita de la pasta Y de la pasta delgada Sí Sí, a 28 Imagínese Cambió por aquí Bueno, no, no hablamos un poquito Te esperamos Le agradecemos al presidente Maduro que siempre te he surtido ¿Verdad? Porque necesitamos siempre comprar nuestro producto que necesitamos para nuestros niños cuando uno está así anciano que uno necesita su alimentación Sí ¿Usted qué me diría? ¿Usted piensa que puede que otros productos servirían? ¿Qué otros productos no hacen falta que Bedeval suministrara también? Ah, y el fororo Sí Sí, más que hay gavena Este, las cremas de arroz Todos esos alimentos que necesitamos nosotros también los mayores y los niños que eran muy importantes Verduras, mamita porque eso no están llegando y están súper para la buena alimentación verduras, vegetales Sí Oye, claro y en las calles carísimo de repente venga un poco más económico ahí ¿Piensa que Bedeval debería vender o planiza? Claro indiscutiblemente de todo ¿Ven a comprar la Bedeval? Sí ¿Qué le parece Bedeval? Bueno, muy agradecido con el gobierno y con el presidente Maduro de haber traído este Bedeval aquí a Montalbán que hacía mucha falta pues y bueno aquí esperando que abra para que sea más económico que los establecimientos y hay de todo que es lo bueno ¿Qué productos usted piensa que hacen falta de Bedeval? ¿Qué hacen falta? Sí, bueno los cereales para los niños las leches la broma que es lo que esperamos que nunca falte Sí, claro ¿También que vendieran? Claro, Bedeval Algo más bueno los electrodomésticos que también los venden pero en algunos sitios pero este como Bedeval de pura comida tampoco hay mucho ¿Y usted vino a comprar a Bedeval? Sí, vine a comprar a Bedeval ¿Y por qué viene a Bedeval? Porque es mucho más barato son precios justos ¿Por ejemplo un pollo acá y un pollo con ajá? Bueno un pollo en la calle usted le está costando por el orden de los 90 90 bolívares ¿Y aquí se compra? Y aquí se compra bueno con eso me compro tres pollos aquí en Bedeval grandísimo ¿Y carne? La carne este se consigue la harina se consigue la leche o sea la azúcar casi todos los productos Digamos si aproximadamente porcentualmente ¿cuánto se ahorraría? Bueno, mira yo bueno, aproximadamente haciendo mercado aquí en Bedeval yo me ahorro por el orden de los 300 bolívares 300 bolívares le pide más el salario claro que sí ¿y usted qué sugerencia usted que le gustaría qué otros productos le gustaría ver acá en los anaqueles de Bedeval? Bueno, mira a mí me gustaría que también tuvieran los artículos de limpieza artículos de limpieza para la casa a precios justos comprando en Bedeval nos rinde ¿Su nombre? Gerardo Castillo Aunque hagan lo que hagan por marconer la nación el agua de Venezuela llega aquí con su canción aunque hagan lo que hagan por marconer la nación el agua de Venezuela llega aquí con su canción adiós